Música Estamos por finalizar el año y se acerca la época favorita de muchos, la Navidad. Y nosotros visitamos Centro Comercial Paseo Venecia, ubicado en el kilómetro 21 de la Carretera de Oro, para formar parte de la inauguración de esta. Un evento al que asistieron muchas familias para disfrutar y compartir en los diferentes shows realizados. Iniciando con la carta a Santa Claus Niños y niñas tuvieron un espacio donde colorearon y escribieron sus deseos para esta Navidad. Bajo la supervisión de Mamá Claus Durante la tarde se pudo disfrutar de coreografías en diferentes zonas del Centro Comercial. Aquí los niños tuvieron la oportunidad de divertirse con ellas y también participar en las diferentes dinámicas para ganarse un regalo especial. Uno de los personajes más populares fue el Grinch Chicos y grandes se tomaron fotografías para guardar el recuerdo Y la llegada de Santa fue lo que muchos esperaban Acompañado de Mamá Claus hicieron su entrada triunfal dibujando sonrisas en los asistentes Las dinámicas y premios no faltaron La emoción de los niños era parte de la magia Otro de los grandes momentos fue el conteo para encender las luces y el árbol navideño ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡No funcionó! ¡Feliz Navidad! Que iluminaron todo el Centro Comercial Y disfrutando en familia con los nietos, las sobrinas, mi esposa Aquí disfrutando del bonito show que nos han regalado el Paseo Venecia El Grinch, los bailes, la encendida del árbol Todo ha estado excelente Y desearles unas felices fiestas, que la disfruten todos en familia Lo que es la noche buena y el fin de año Recuerde que en Paseo Venecia se encuentran sus marcas favoritas Para disfrutar de sus compras o deliciosa gastronomía Paseo Venecia siempre será una experiencia Para este es El Salvador, Brenda Granados